Y continuamos con las reacciones. El vocalista de la agrupación española Escape, Roberto Gañán, denunció una campaña de desprestigio y manipulación de la prensa internacional sobre la situación en nuestro país y contra el presidente Nicolás Maduro. ...las grandes mentiras de los medios de comunicación, sobre todo aquí en España, en el extranjero, fuera de Venezuela. Aquí cogen imágenes de otros conflictos internacionales, colocan en diarios de tirada nacional, importantísimos, una foto de la represión en Egipto y ponen arriba la dictadura de Maduro. Y eso no está castigado y está permitido, ¿no? Y eso engaña a la gente constantemente. Cualquier imagen que sale de Maduro en televisión siempre es despectiva, siempre es un error. Por ejemplo, los pajaritos, aquí le dieron mucha cancha a ellos. ¿Qué quiere que le diga? Yo prefiero al presidente del gobierno que ve pajaritos y que no hable con los buitres del FMI o el sistema financiero y que tengan a la España, que tienen ahora mismo. ...que estamos aquí... ahora mismo hay gente pasando hambre en España. Nuestros jóvenes tienen que emigrar con una preparación excelente y tienen que estar emigrando. Estamos por encima de 6 millones de parados. Nos están llevando al desastre. Esto es el neoliberalismo. Esto es la troika. Es lo que de verdad quieren en Venezuela. Y en ese contexto, la agrupación Escape envió un mensaje de apoyo y solidaridad al pueblo venezolano y al gobierno del presidente Nicolás Maduro a raíz de los recientes actos de violencia protagonizados por sectores de la derecha nacional. En primer lugar, al gobierno me parece perfecta la posición que ha tomado, el diálogo, paz ante todo y animarles a que sigan y terminen su legislatura como así marca la democracia. Decirles que tengan muchísimo cuidado porque Venezuela, la revolución bolivariana, es un caso excepcional de este siglo y la oligarquía ya intentó quitarle el poder por las buenas. Además, electoralmente no ha podido y lo va a intentar por las malas, como sea. Va a sufrir un golpe de estado continuo. No es la primera vez ni va a ser la última vez. Entonces, que se mantengan fuertes, que se acuerde siempre de su pueblo y defendiendo la revolución siempre. Yo sé que Nicolás y su equipo humano de gobierno lo están haciendo muy bien y deben de seguir ese camino. A la población de Venezuela, a los chavistas, a los revolucionarios, desde aquí toda mi solidaridad, todo mi ánimo y que por favor continúen luchando por esta bonita revolución. Bueno, mensaje que trasciende más allá de las fronteras venezolanas, de quienes sienten y viven a la patria de Bolívar, la patria de la revolución bolivariana y que instan a este pueblo que todavía sigue en pie de lucha a seguir defendiéndola. Artistas por la paz también. Así es.